El candidato conservador Alexander Stup ha sido el vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales finlandesas celebrada este domingo con un 52,7% de los votos, según resultados estimados a partir de dos tercios de los votos. El rival de Stup, el ecologista Pekka Javisto, ha logrado un 47,3% de los votos. Stup ha destacado así que para que se diera la vuelta a este resultado, Javisto tendría que ganar por un 60-40 en los votos que aún quedan por contabilizar. Por ello, si no se produce una sorpresa, Stup será investido presidente de Finlandia el próximo 1 de marzo. En sus últimas declaraciones, Javisto ha reconocido que hemos empezado un poco por detrás, pero es posible recuperarnos. La partida no está perdida. Ha advertido que ha agradecido el trabajo de su equipo de campaña. Stup, que ejerció como primer ministro durante un breve periodo entre junio de 2014 y mayo de 2015, se impuso en la primera vuelta con un 27,2% de los votos. Tras él, el exministro de Exteriores, Javisto, recabó el 25,8% de los apoyos. El presidente finlandés es elegido por sufragio universal directo para un mandato de seis años.